Son nuestros todos los grupos, la ilusión no tiene dueño Va como un palco en el aire, a un horizonte de sueño A la risa y la canción, las echamos a rodar Sus palabras son corredas, que no se pueden guardar Contamos esas historias, que no se esconde el espejo Para que las lleve el viento, y las guarde en la memoria Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video